Autoridades del municipio de Oaxaca de Juárez entregaron certificados de alfabetización primaria y secundaria en el marco del programa de educación abierta para jóvenes y adultos. El acto fue encabezado por la presidenta del sistema DIF municipal, Verónica Quevedo Arango, quien fue acompañada por la directora de aquel organismo, María Soledad Álvarez Castillo, y por la regidora de Cultura y Deportes, Rosa Silvia García Pineda. Pues ustedes son un gran ejemplo de superación y perseverancia, ya que nos han demostrado que no existen pretextos y sobre todo que nunca es tarde para continuar nuestros estudios y prepararnos. Acudieron a diferentes centros municipales en donde se les brindó asesoría gratuita a la población en general y beneficiarias del programa Estímulos a la Educación Básica. Y sé que su principal objetivo de finalizar esta etapa es para ofrecerles una mejor calidad de vida a sus hijos. Tres de los ciudadanos fueron reconocidos por aprender a leer y escribir, quince por terminar sus estudios de primaria y treinta y dos por acabar su secundaria, cincuenta y cinco fueron madres de familia y cinco jefes de hogar. Tenemos muy claro que la educación representa una de las principales herramientas del progreso y del desarrollo del municipio de Oaxaca. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Álvaro Morales.